En América 2-0 Cruz Azul 3-0 Arriba la América Entre la osadía de uno Y la cobardía del otro En Azteca Enviaba señales divinas Y la lluvia se confundía con las lágrimas Y los cantos exasperaban los sentidos Los latidos alentaban la adrenalina Las miradas presagiaban una epopeya Las expresiones irradiaban el horizonte Eletrizante Chispeante Monumental Mágico Sobrenatural El reloj y los corazones Se detuvieron justo A las 10 de la noche Con 2 minutos Y el Vamos América Se extendió No como un grito Como un suspiro del alma El odiame más Se volvió un escudo Y la postal del piojo transformado Lleno de pasión Y de adrenalina Parecía la imagen fiel De lo que fue Y significó su equipo ¿De qué estás hecho América? ¿Qué tienes Debajo de esa piel amarilla? ¿Hasta dónde llegan tus agallas Tu fuerza Tu espíritu? ¿De qué estás hecho América? Nunca te rindes Nunca baja los brazos Peleas hasta el último segundo Y vuelves desde la adversidad ¿De qué Estás hecho América? Y el chucho Presume el undécimo mandamiento Moisés recibe el beso De su mujer Aquivaldo llora Desconsolado Peláez se tira La empapada cancha La yun no puede Contener la emoción Y Herrera Abraza a sus pequeñas ¿De qué ¿De qué estás hecho América? Y en el horizonte De un amarillo Brillante E inmaculado Con un estadio Empujando la hazaña Con la fortaleza De ser Y de sentirse Poderoso En América En América Damas y caballeros Volvió Volvió Desde el más allá De un azteca Belirante De una copa Que es la número 11 De unas calles Y de un ángel De la independencia Envuelto en el éxtasis Y la locura ¿De qué estás hecho América? ¿De dónde sacas Tus agallas Tu fuerza Tu matiz Tu inspiración Será Será el espíritu Del Capitán Tena La clase Del maestro Reynoso Quizá el ímpetu De Cristóbal O la fortaleza O la fortaleza De Sague La alegría De Cuauhtémoc O tal vez Hasta el temperamento Del míster José Antonio Roca ¿De qué? ¿De qué estás hecho América? ¿De qué estás hecho? Yo Estoy confundido No sé Si odiarte más O quererte Para siempre Para siempre ¡Es la noche! ¡Es la noche!